Ahora, recorrer la provincia de Loja es más cómodo que nunca, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una inversión que supera los 350 millones, atiende más de 525 kilómetros en vías, y actualmente se ha ejecutado proyectos como Rehabilitación y Mantenimiento de las Carreteras Catamayo, San Pedro de la Bendita, El Cisne, Guayabal, Velacruz, Catacocha, El Empalme, Macará, Puente Internacional, los cuales actualmente se encuentran en etapa de mantenimiento. Caminar es avanzar, pero recorrer vías de primer orden, eso es evolucionar, así avanza mi país. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.